Y así da inicio la temporada 2024 de Nuestros Tigres de Quintana Roo. Después de varios meses de espera, por fin comenzó la Liga Mexicana de Béisbol 2024, en donde nos encontramos ahora en el estadio Sherwin-Williams Beto Ávila, la casa de los Tigres de Quintana Roo, quienes se enfrentan ahora contra los conspiradores de Querétaro. Así que acompáñennos en esta temporada. La afición bengalí se mostró de inicio a fin emocionada por el regreso del Rey de los Deportes a Quintana Roo, quienes emocionados apoyaban a la novena fina. ¿Cómo te lo estás pasando el día de hoy? ¿Cómo es que estás poniendo el ambiente acá? ¿Qué te inspiró? ¿Cuántas ya tomaste? No he tomado ninguna, solo es mi locura y mi gana de disfrutar del ambiente. ¡Viva los Tigres para siempre! ¡Una porra para Tigres! ¡Vamos Tigres! ¡Viva los Tigres! Llevan dos juegos ganados y ahora se disputan el tercero de la serie. Así que acompáñennos a ver qué sucede el día de hoy. ¿Qué tal vea al equipo de conspiradores ahora que se integró? Es un nuevo equipo para la Liga Mexicana de Béisbol. Es un proyecto que va empezando, un equipo de franquicia nuevo, pero muy compacto, con gente joven, con gente ya experimentada de Liga Mexicana y vamos a dar pelea, vamos a dar pelea a todos los equipos. Y ahora que también se inaugura el estadio también de los conspiradores de Querétaro. Sí, estamos ya casi, casi ya están finalizando para el estadio nuevo que vamos a tener, la casa que vamos a tener, los conspiradores de Querétaro. Y bueno amigos, así es como finaliza la primera serie de la temporada 2024 de los Tigres de Quintana Roo, en donde los Tigres se llevaron la serie por dos juegos ganados ante los conspiradores de Querétaro. Con imágenes de Jonathan Hoy, reportó para más novedades Quintana Roo, Evelyn Cano.